Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido. Era quizás el único que... Hakimi es evidente, Ziyech es evidente, Enesiri lo conocemos muy bien, Amrabat ya lo conocemos, juega muy bien, no ha parado de correr. Tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado en el staff, espectacular. Mucha suerte para Marrocos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.